El alcalde provincial, Ingeniero César Carranza Faya, anunció en conferencia de prensa la realización de algunas presentaciones artísticas como parte de las actividades de Verano Negro 2018. Desde este jueves se realizará en horas de la noche la presentación de estampas folclóricas locales, para ello la comuna provincial convocará a las agrupaciones culturales chinchanas. Asimismo, anunció la premiación de ex integrante de la selección peruana de volei, que han dejado en alto el nombre de nuestro país, así también la presencia del entrenador Mambo Park. De igual manera, se realizará el sábado a las 7 de la noche una presentación boxística en la Plaza de Armas de Chincha. El Ingeniero César Carranza Faya respondió durante la conferencia de prensa las inquietudes de los hombres de prensa. Nosotros entenderán que de una u otra manera en la ciudad tenemos dos responsabilidades de organización de eventos mayores, que son básicamente la fiesta de la ciudad, que es en octubre, y los eventos de verano negro, que son en estas fechas. Y de una u otra manera, la responsabilidad obviamente de administración de recursos públicos y de asignación, es lo que respecta un poco a todo el tema de organización. Y la ciudad, con respecto a las restricciones que hay de uso de platas públicas y estructuras, porque nosotros no podemos contratar artistas, ni eventos, ni ese tipo de situaciones, lo que se hace es obviamente tercerizar la parte, digamos que de feria, que ya es un tema de tradición en la ciudad, y se generan los rubros o ingresos respectivos mayores, evidentemente, en la fiesta de la ciudad y en el tema de organización de la fiesta de verano negro. Y en los últimos años, como ustedes verán, lo que se ha hecho es técnicamente encargar un tema de producción en la parte de juegos mecánicos, que aportaba una cantidad de dinero importante. El primer año me parece que aportaron entre 30, 35, el último año alrededor de 50 o 55, ha venido creciendo con respecto al tema de fiesta de octubre. Y la otra cantidad importante adicional se genera de dos rubros en el tema de la organización de la municipalidad de maneja, que son la venta de stands y la, digamos, gestión ante empresas privadas, que básicamente eran inicialmente bancos, cerveceras, han habido funciones distintas, y ahora digamos que las cerveceras creo que lo que aportan es un tema de canjes de cervezas para eventos, y de ese gran núcleo, digamos, la organización genera los temas de eventos, artistas, cobertura, cercano, baño, pago de edad y pago de energía, de los cuales la municipalidad evidentemente no asume ni paga. Y los gastos que se aprueban en la ciudad y se han aprobado anteriormente, estaban destinados para la organización logística de eventos básicamente protocolares. Los desfiles, la parte de deportes y la parte cultural, que eran lo que coberturaban. Y nosotros nunca hemos entregado dinero público, como ustedes saben, a administraciones en años anteriores. Como en los dos últimos años se había entregado la administración de las fiestas de la ciudad a una productora, habíamos tenido varios cuestionamientos públicos de por qué siempre a uno, o por qué evidentemente se generaba un tema de simbolización, al margen de relativamente una buena organización que habíamos tenido. Y a inicios de octubre del año pasado recibí la visita de una productora de Lima con respecto a la posibilidad de organizar la fiesta de Chincha. Y lo consulté, inclusive con el mismo recibo, es porque consideraba que estaba muy cercano y evidentemente no era apropiado, pero inclusive eso lo llegué a consultar. Y acordamos, obviamente, continuar los planes que teníamos de organización para la fiesta del año pasado y evaluar el tema de verano negro, que es lo que se hizo. Se le invitó a presentar una propuesta, de hecho se presentó ante este consejo en la sala que estamos aquí, y fue una propuesta bastante alta, lo voy a decir en esos términos. Yo en lo personal me siento apenado, lo voy a decir así, porque la ilusión que teníamos todos, no solamente el tema de organización, sino que me imagino que ellos también, pero la parte más importante, nuestros ciudadanos que se merecen que cada evento sea cada vez mejor, se hizo una propuesta muy alta, que es la que tenemos aquí, tanto a nivel de artistas, organización y presentación, e inclusive el consejo consideró pertinente, dado el nivel de organización que presentaron y el nivel de expectativas que querían presentar, destinar una cantidad de recursos públicos, esta vez y este año, para obviamente ese nivel de organización. Se aprobó en este consejo 50.000 soles, que básicamente están destinados para lo que nosotros como Estado podemos reconocer y organizar, es decir, nosotros no podemos pagar artistas o eventos, ese tipo de organización, pero sí se podían pagar estrados, equipos de sonido, organización, logística, básicamente de operación. De esos recursos que nosotros tenemos que dar cuentas de responsabilidad a la fecha, se han entregado, se han utilizado, se han dado cuentas de 10.000 soles. Nosotros no hemos entregado más recursos públicos, ni mucho menos entregamos cantidades totales, sino son entregas parciales con respecto a rendición. En el camino, ya hemos tenido algunas, digamos, diferencias con respecto a lo que iban a presentar y lo que teníamos, y en días anteriores parece que tuvieron diferencias de organización interna entre ellos con respecto a lo que presentaban entre, digamos, el promotor de juegos mecánicos y los temas de organización. Y de una u otra manera los afectados somos todos en la ciudad, al no tener evidentemente un evento como el que estaba planteado. Y de una u otra forma nosotros tenemos que asumir primero la responsabilidad pública de este nivel de desorganización, que no corresponde a la municipalidad, pero que nosotros tenemos que asumir y que de una u otra forma tenemos que obviamente enfrentar. Y yo como alcalde tengo que no solamente dar las disculpas que corresponden por este nivel de organización, y explicar también la responsabilidad de las datas públicas, lo que hemos gastado y en qué se ha gastado. Y de manera adicional también en los próximos días lo que se está haciendo es cumplir obviamente con la parte de protocolo de nuestra fiesta en dos niveles, lo que ya está programado como municipalidad, que es la premiación a la celebración de todas nuestras exseleccionadas de volei, que va a ser el día viernes en la plaza de armas de la ciudad. Está viniendo el señor Marco Par y todas las seleccionadas principales, a excepción de las que están fuera del Perú, todo el resto de chicas ya han confirmado su presencia. Y un evento de Vox que también está programado para el día sábado, que evidentemente va a continuar dentro de estas actividades. Y de manera adicional, dado el nivel de desorganización que hay en el tema de evento y feria, lo que va a hacer la ciudad entre el día jueves y el día sábado va a ser completar con artistas locales nuestros una presentación cultural en la plaza de armas para cumplir con nuestro protocolo de fiestas. Ahora nos esperamos que por ejemplo ustedes envíen las actividades. ¿Podría explicarnos por qué? Mire, yo lo que veo es que ha habido, no sé si una falsa expectativa con lo que nos planteó, porque obviamente ustedes, como muchos de nosotros aquí en este consejo, que escuchamos el planteamiento de organización que se hizo a distintos niveles, habían expectativas no solamente a nivel cultural, de promoción, de estructura, gastronómico, de diferencias en distintos niveles de segmentación, de presentación, de infraestructura, de logística, de operación. Planteó un nivel muy alto de fiesta que evidentemente no habíamos tenido antes y muchos con la ilusión de tener una fiesta mejor, evidentemente se avaló un poco esta presentación. De hecho, no se ha cumplido con gran parte de las expectativas de función ni lo que ellos plantearon de manera inicial. Y lo que ha habido evidentemente es una especie de retroceso en la presentación de fiestas, lo voy a decir en estos términos, porque no se han cumplido las fechas, no se han cumplido las expectativas de lo que tenían planteado. Y al margen de que ellos también tienen que haberle sido bastante mal, a nosotros nos queda la desazón de tener una desorganización de fiesta de este nivel. Independientemente de la asignación de platas públicas, que no hay, por eso es que no hay visitación, por carlos, aclaro bastante el detalle. Este año lo que hubo fue una propuesta, que ha sido la única propuesta que se ha ingresado al consejo, por si acaso. Eso sí, téngalo bastante claro, que es la que está aquí. Y independientemente de ello, fue sustentada ante el consejo, y de una u otra forma todo, porque aquí todos también le aprobamos por unanimidad, el tratar de tener una fiesta mejor. Y por eso es que de una u otra forma tratamos de colaborar en ello también. Y comparto obviamente la desazón que tenemos todos de no tener un evento al nivel que se nos ofreció. Sí, mire, lo que más lamento, don Pablo, es básicamente estas expectativas mayores que se generaron. Porque de una u otra manera los recursos públicos son limitados, y nuestra fiesta tiene evidentemente recursos limitados. Y se venía manejando a un nivel de acuerdo a las posibilidades que tenemos como comuna y como obviamente percepción y mercado, digamos, dentro de los términos que teníamos, y mal que bien como ciudad de una u otra manera se venía llevando. Se presentó una opción absolutamente distinta, muy grande, con mucha expectativa. Y lo que lamentamos es obviamente esa ilusión y desazón que nos queda un poco a todos de tener obviamente una expectativa tan grande. Nuestros ciudadanos sobre todo no nos pueden cumplir obviamente un tema del protocolo como el que estaba echando. Tengo entendido, básicamente hay tres o cuatro agrupaciones de cultura afro nuestra. Creo que, y lo voy a mencionar con nombre, Don Richard, Don Fido, El Cholo, Un Menor Cervo, Afro Tambo, creo que son los distintos niveles de la organización local, que de una u otra manera nos trataremos de poner de acuerdo con ellos para nosotros en la organización local. Y en los temas, además obviamente recultores que están en el cargo, que estamos en temas de falta paralelos. Independientemente de ello, en el tema de acciones legales, son las que faculte el Consejo. Nosotros vamos a seguir obviamente las decisiones que toma la decisión. Tengo también que asumir esas yo como persona. Independientemente de ello, si permítanme expresar por favor algunas cosas que han ocurrido en el tiempo. Por ejemplo, nosotros el primer año tuvimos una primera aproximación. Yo no lo conocía y la verdad que tengo que sacrificar la constancia del tremendo esfuerzo. Nos hicieron una propuesta para el primer verano negro, para un tema de recuperar nuestra identidad y nuestra estructura. Pero también tengo que aclararles un poco que no es solamente un tema de falta de voluntad o colaboración, porque tratamos de ayudar en lo que podemos. Ese primer presupuesto estaba arriba de 250 mil soles. Y ustedes entenderán que la municipalidad es imposible que aportemos estos recursos. No hay forma. Entonces tenemos que encontrar un camino lógico de transitabilidad en la ciudad para llegar a recuperar nuestra identidad, nuestros valores y nuestros eventos a nivel que quisiéramos todos tener. De una u otra manera, todos quisiéramos tener la ciudad en un mucho mayor nivel de estructura. Pero también tenemos que ubicar nuestra realidad, nuestra estructura financiera, nuestra capacidad de aportes de... Y hay que ser bastante claros si lo soy. Yo por ejemplo me tocó una experiencia que conocí en los regidores y están aquí varias distintas agrupaciones presentes. El primer año se iba a organizar el nivel de evento de verano negro con los señores regidores. ¿Correcto? Y muchos, súper claro, yo hablo siempre castellano, tienen una ilusión de lo que se escucha siempre. Que se manejan muchos miles de soles, que el alcalde se queda con plata, que las organizaciones quedan con plata, que la asignación, que la venta de stands, que los aportes de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Los señores regidores sí iban a manejar todo el año en fiesta, que fue cancelado ya antes por el disceso de Daniel Mariela. Y independientemente de ello, sí se avanzó un poco en los temas. Los temas de recaudación, por increíble que lo parezca, no voy a mencionar dónde, pero sí las cifras. Los temas de recaudación en bancos, el que más se aportó, me parece que fueron 200 soles. Un banco, para que tengan una idea del nivel de aportes que hay en la privilidad de eventos. De ahí pensaban que las cerveceras aportaban miles y miles y miles. Creo que era un tema de canje por cervezas. 400 cajas de cerveza era lo que aportaba para eventos de caja de venta. El gran tema de recursos que se generan en estas fiestas, lamentablemente por un tema de usos y costumbres, se está dado por dos grandes grupos. El tema de la venta de stands, que normalmente para la fiesta de Chincha, en el caso de Verano Negro es mucho menor, fluctúa entre 20 y 25 mil soles. Y el tema de los juegos mecánicos, que es el gran aportante, obviamente, de los temas de recursos. Que en el caso de Verano Negro es una fiesta bastante menor, y los números son menores. En el caso de la fiesta de Chincha, empezamos el primer año con aportes alrededor de 30, el año pasado ha estado entre 50 y 55, pero es un tema de números que manejan de manera privada, porque eso no lo manejan, ni lo fiscalizan, ni lo ve la municipalidad. Es un tema de su recaudación de recursos para su contratación de eventos. Y el gran tema, lamentablemente, con el tema de cultura, de ingreso mayor en la venta de cervezas, efectivamente, en el tema de la fiesta, y es una especie de cultura cultural nuestra. Y yo lamento que los esfuerzos que han habido de difusión cultural nuestras, a veces no tienen la difusión. Tengo a los señores de Aneal, de los libros afuera. A sus eventos a veces van 30 personas, o 20 personas. Y eso es un tema de responsabilidad de todos nosotros, ¿de quiénes vamos? Ok. En los temas culturales, ¿hemos pasado alguna vez de 40 o 50 personas? No. Entonces, también nuestro rescate, nuestra identidad, a veces es un tema distinto. Tengo un culto de baile y música aquí, que obviamente es un tema de promoción y estructura. Consulte usted para presentarse en cualquier lugar. ¿Qué tiene que hacer? Hasta los pasajes tienen que gestionarlos. O me equivoco. Y si se presentan en un auditorio cerrado, y se por setas razones, tratan de hacerlo con un evento pagado para cubrir sus costos. Yo le garantizo que no lo van a cubrir. O me equivoco. Entonces, nosotros tenemos que también tener que ver un poco la realidad de nuestros eventos, nuestra estructura, lo que queremos y lo que esperamos. Entonces, hay un tema compartido entre todos nosotros. Y lamentablemente, estos temas de fiestas y eventos grandes de organización están realizados en dos niveles. Lo que también quiere nuestra gente, y los grupos que esperan ver, la expectativa también está ligada a eso. Y los eventos de cultura, y lo que tenemos que seguir promocionando, y desarrollando un tema de equilibrio de la ciudad, porque, de una u otra manera, la responsabilidad de la ciudad es el desarrollo, el tema de cultura, el tema de generación de empleo, el tema de generación de oportunidades. Es un tema de equilibrio entre varias cosas. Nosotros vivimos en esa ciudad. Los que vienen a visitarnos, la aprecian por unos días o por unas horas. Y esperamos que se lleven el mejor de los conceptos de nosotros, de la ciudad y de su gente. Y eso significa también nuestro nivel de cultura. Y espero que las actitudes que a veces tenemos nosotros, también sepamos evaluarnos. Como modo de reflexión, evidentemente, en unos meses voy a dar mi mensaje de agradecimiento y despedida a la función pública que tengo, pero sí tengo que invocar ese nivel de cultura de todos nosotros. Agradecerles obviamente ello. La primera semana de marzo vamos a entregar nuestra revisión de cuentas públicas. y sí les pediría que asistan por dos razones. No solamente por la parte de números y lo que nos responden nosotros, sino que vamos a presentar el proyecto de piscina municipal, el proyecto de parque de Camal y el proyecto de estadio, que es un proyecto de mediano plazo y que es necesario que ustedes vean y el tema de continuidad de la ciudad también. Y en estos días, ese es el proyecto de Policía Portivo, en estos días, lo que sí invocamos de ustedes es el nivel de participación de los días que quedan de verano negro que de alguna u otra manera, al margen del sin sabor, tenemos que seguir nosotros siendo los auténticos difusores de nuestra propia cultura.